Mis padres tienen una casa de vacaciones en Veracruz, México. Es una propiedad de dos acres rodeada de bosques. Solíamos ir allí en familia todo el tiempo cuando mis hermanos y yo éramos niños. Ahora que todos somos adultos, ya no tenemos horarios alineados para ir juntos como familia. Pero cuando estaba en las primeras etapas de hablar con mi novia Rocío, le hablé sobre nuestra casa de vacaciones en nuestra quinta cita. En octubre, las hojas comienzan a transformarse para crear una impresionante belleza natural en Veracruz. Le insinué la idea de pasar un fin de semana allí juntos y ella de inmediato dijo, vamos a hacerlo. Dos días después, estábamos empacando nuestras cosas y listos para el viaje a Veracruz. La llevé desde su casa y nos fuimos. El viaje hasta allí fue de unas cinco horas. Pasamos el tiempo hablando de todo en la vida, desde programas de televisión hasta familia y recuerdos de la infancia, y luego escuchamos comediantes y podcasts para pasar más tiempo. Cuando finalmente llegamos a Veracruz, pasamos primero por el lindo pueblito para que pudiera ver lo agradable que era. Diez minutos después, estábamos en la casa. Tenemos una pequeña cerca de madera en la entrada que dejamos cerrada cuando tiene ningún candado ni nada. Es solo un pequeño impedimento para que la gente no entre a la propiedad mientras estamos allí. Salí del auto para abrirlo y luego pasamos conduciendo más allá, hacia la propiedad. Mi papá hace que los jardineros vengan cada par de semanas desde el verano hasta el otoño, así que la propiedad estaba muy bien cuidada cuando estábamos allí. Rocío estaba impresionada. Justo a tiempo para el almuerzo, así que desempacamos, le di un tour y luego encendí el jacuzzi para que el agua estuviera lo suficientemente caliente para más tarde. Luego fuimos a la ciudad para ir a uno de mis lugares favoritos para comer. Cuando terminamos, hicimos un poco de turismo y fuimos al Museo Nacional de la ciudad. Después de eso, estaba empezando a oscurecer, así que nos dirigimos de vuelta a la casa. Nos relajamos en el jacuzzi por un rato. El jacuzzi estaba en la cubierta trasera bajo el toldo. Hacía mucho frío afuera, pero se sentía agradable en el jacuzzi, hasta que ambos pudimos escuchar el crujido de las hojas cerca, como pasos. Pensamos que era un oso, así que ambos saltamos del jacuzzi y corrimos hacia la casa. Apagué todas las luces dentro y fuera, pensando que las luces podrían estar atrayendo a un oso u otro animal salvaje. Miré por una de las ventanas esperando ver un oso, pero en cambio vi la silueta de una persona caminando por el costado de la casa. Corrí hacia la puerta trasera para cerrarla y bajar la persiana de la ventana de la puerta trasera. Le dije a Rocío que se callara. Los pasos rodearon la casa hasta que llegaron a la puerta delantera, luego se detuvieron. Después de un momento de silencio hubo un golpe en la puerta y alguien gritó, es la policía. Estábamos confundidos. Fui al frente y dije a través de la puerta cerrada, ¿hay algún problema? La persona al otro lado dijo, recibimos una llamada de allanamiento de morada. Le pregunté cómo era posible eso, ya que el vecino más cercano está a un cuarto de milla de distancia. Hubo una pausa notable en su respuesta. Dijo, solo necesito que abras la puerta, señor. Respondí, lo siento, no me siento cómodo haciendo eso. Luego pensé en mirar por la ventana para ver si realmente había un coche de policía estacionado afuera. Incliné la persiana justo lo suficiente como para ver afuera. Estaba atardeciendo afuera, oscuro pero con suficiente brillo para distinguir la propiedad y ver que no había coches de policía. Le dije a Rocío, no creo que haya un coche de policía allí afuera, así que no me siento seguro abriendo la puerta. La persona afuera golpeó la puerta nuevamente. Dije a través de la puerta, no veo un coche de policía afuera, así que no me siento seguro abriendo la puerta. La persona no respondió nada a esto. Después de otro momento de silencio, pensamos que ya se había ido. Pasaron un par de minutos y todavía estábamos en la sala hablando entre nosotros. Luego los pasos pesados se alejaron de la puerta. Había estado parado allí todo el tiempo, sin que nosotros lo supiéramos. Fui a mirar por la ventana nuevamente, pero no había nadie. Debió haberse alejado en una dirección diferente de la casa. El pensamiento aterrador era que la casa está rodeada de bosques. Podría venir de literalmente cualquier dirección. Definitivamente no íbamos a salir afuera de nuevo esa noche, aparte de salir yo rápidamente para apagar las burbujas en el jacuzzi. Desde allí, nos quedamos en el dormitorio viendo películas y eventualmente nos dormimos. Guardé la escopeta de mi papá debajo de la cama. Al día siguiente fuimos de excursión al Bosque Nacional de la ciudad, luego salimos a comer y luego fuimos a ver una película en el cine cercano. Cuando volvimos a la casa, estaba oscureciendo. Nos metimos en la propiedad y Rocío gritó, Dios mío, y casi hago girar el auto pensando que estaba a punto de golpear algo. Pisé el freno y dije, ¿qué pasa? Ella señaló a alguien que caminaba rápidamente desde la casa hacia los bosques hasta que desapareció en la oscuridad. Traté de mantener tranquila a Rocío cuando comenzó a entrar en pánico diciendo que alguien nos estaba acechando. Le dije que estaba bien, que teníamos un arma y que nos íbamos a ir por la mañana de todos modos. Yo también estaba un poco asustado. Acerqué el auto lo más posible a la casa y luego entramos rápidamente. Di una rápida vuelta por la casa para asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Nos salimos afuera esa noche. Empacamos nuestras cosas para estar listos por la mañana y luego nos fuimos al dormitorio por el resto de la noche después de ver una película. Nos dormimos. Alrededor de ese momento comencé a escuchar este extraño sonido de rasguños desde afuera. Sucedió cada pocos segundos y luego se detendría por unos segundos. No podía distinguir qué era, pero algo estaba pasando afuera. Temía que la persona pudiera haber regresado. Esperé hasta que los ruidos cesaron por completo antes de levantarme silenciosamente de la cama para no despertar a Rocío. Caminé hasta la ventana. Incliné las persianas un poco y me encontré cara a cara con un hombre al otro lado de la ventana tratando de mirar hacia adentro. Definitivamente me vio. Caí hacia atrás y grité, Jesucristo. Rocío se despertó, pero no dije nada. Sin embargo agarré la escopeta de debajo de la cama y me aseguré de que estuviera cargada antes de salir corriendo por la puerta trasera y disparar al aire mientras gritaba como un loco tratando de asustar a ese hombre y a cualquiera más que pudiera estar afuera. Creo que disparé tres tiros al aire antes de volver adentro. Luego le expliqué a Rocío lo que había sucedido. De alguna manera sentí una agradable oleada de adrenalina después de salir y hacer eso. Tal vez eso fue en parte porque me sentí tan seguro de que quienquiera que estuviera afuera no volvería. La adrenalina eventualmente desapareció y cuando estábamos de nuevo en la cama volví a tener miedo de escuchar cualquier tipo de ruido desde afuera. Pasamos la noche y a la mañana siguiente llamé a la policía solo para hacer un informe sobre todo lo sucedido. Mi familia y yo hemos vuelto allí algunas veces desde entonces y afortunadamente ese tipo nunca volvió, al menos mientras estuvimos allí. Tengo 29 años. Vivo solo en mi casa en un pequeño pueblo de Nuevo León, México. Los fines de semana vengo aquí para escapar del estilo de vida de la ciudad en el que pasé la mayor parte de mi vida creciendo y estoy harto. Me gusta estar en un área rural tranquila, pero mi casa y propiedad son el tipo de lugar donde suelen ambientarse las películas de terror. Una casa con un gran terreno y los vecinos no están justo encima de ti. No se escuchan muchos crímenes generalmente en mi pueblo, pero eso se debe a que la población es relativamente baja. No tengo muchos amigos en la zona, pero de todos modos no es por eso que vengo aquí. Vengo para estar solo y escapar de las tensiones del trabajo y la gente en general. Un viernes poco después de llegar a casa, después de conducir, recibí un golpe en la puerta. Abrí y me encontré con un tipo con una carpeta. Inmediatamente supe que estaba vendiendo algo. Me preguntó si estaba satisfecho con mi sistema de seguridad. Le dije que no tenía uno pero que no estaba realmente interesado y bromeé diciendo que nadie entraría a esta casa tan fea. Luego continuó con su discurso, contándome sobre todos los robos recientes en la zona, que sinceramente no había escuchado. Luego me preguntó con quién vivía y le dije que vivía solo, así que realmente no lo necesitaba. Pero fue persistente. Me pidió al menos que le diera mi número de teléfono y que volvería en un par de semanas para ver cómo me sentía. Ofreció eximirme del cargo de instalación en el acto. Pensé, ¿por qué no? Eso sonaba bastante bien, así que le di mi número. Me dio las gracias y se fue. Después de eso, fui a la cocina para empezar a hacer la cena y luego volví a ver Harry Potter en la sala de estar. Estaba en una maratón, así que estaba viendo episodio tras episodio durante horas en el sofá. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando hubo un golpe en la puerta. Las 11 de la noche ya está más allá de la hora apropiada para llamar a la puerta de cualquier persona, especialmente por aquí. No estoy muy cerca de los vecinos, así que no asumiría que era uno de ellos. Ignoré el golpeteo y seguí viendo mi programa, pero los golpes persistieron. Aún así, no me levanté. No iba a abrir la puerta a las 11 pm, de ninguna manera. Me quedé sentado, pero cuando hubo un tercer juego de golpes en la puerta me preocupé. No se iban. Fui a la puerta para preguntar quién estaba allí. No hubo respuesta desde el otro lado. Exactamente así es como comenzaría una película de terror. No iba a abrir la puerta para averiguar quién estaba al otro lado. Dije a través de la puerta. No estoy interesado en lo que sea que me estés vendiendo. Tengo una pistola que no tengo miedo de usar. En realidad no tengo una pistola, pero es una amenaza lo suficientemente fácil como para hacer que alguien se vaya. Pensé que eso funcionó porque los golpes se detuvieron. Volví al sofá. Luego alguien comenzó a llamar a mi teléfono celular. La identificación de llamadas decía, servicios de emergencia 911. Nunca había recibido una llamada del 911 en mi vida y ni siquiera pensé que fuera posible. Siempre pensé que si la policía te llamaba, diría sin identificación de llamadas o algo así. Contesté el teléfono y un hombre al otro lado preguntó, ¿es este Juan Pablo? A lo que respondí que sí. Dijo, este es el departamento de policía. Tenemos oficiales fuera de tu casa en este momento. Se ha reportado un crimen en tu bloque y tenemos algunas preguntas que hacerte. Esto no parecía nada correcto. Le pedí al supuesto operador del 911 que pidiera a la policía que fuera a la ventana para que pudiera identificarlos antes de abrir la puerta. Dijo que no podía hacer eso. Ya estaban afuera de mi casa, lo cual no tenía sentido. Dije, no respondo preguntas, lo siento. Y colgué el teléfono. Incluso si fueran la verdadera policía, no tenía ninguna obligación legal de responder la puerta de todos modos, pero esto gritaba trampa en todos los sentidos de la palabra. Intentaron llamarme nuevamente con el mismo número. Lo negué y puse mi teléfono en modo no molestar. De hecho, decidí llamar al 911 y preguntar si estas llamadas eran legítimas. Y de inmediato el operador del 911 dijo que absolutamente no era real. Y junto con el hecho de que alguien estaba en mi puerta, me aconsejaron que cerrara todas las puertas, agarrara algo que pudiera usar como arma y esperar adentro hasta que un oficial de policía llegara a mi casa. Mientras estaba al teléfono con ella, escuché que intentaban abrir la manija de la puerta trasera y alguien intentaba empujar la puerta. Luego, aparentemente intentaron derribar o patear la puerta, porque hubo unos golpes súper fuertes en la puerta trasera. Le dije al operador esto y dijo que la policía estaría aquí en menos de 10 minutos. Los necesitaba ahora, sin embargo. Fui a la puerta y grité, ¿quieres que te haga explotar? Y hubo un grito al otro lado diciendo, es la policía, abre. Seguido por otro intento de derribar o patear la puerta. La puerta trasera está junto a una ventana, a diferencia de la puerta principal. Así que miré por la ventana y vi a dos hombres con máscaras intentando derribar mi puerta. Cuando digo máscara, quiero decir que tenían estas bolsas de aspecto perturbador en sus cabezas. Parecía que tenían agujeros para los ojos y la boca cortados. Me vieron mirando por la ventana y supongo que me vieron hablando por teléfono. Deben haberse dado cuenta de que estaba hablando con la policía real y se fueron corriendo hacia la oscuridad. Unos cinco minutos después hubo un golpe en la puerta de la policía real. Los dejé entrar. Uno de los policías fue muy servicial y llegó a buscar en toda mi propiedad. Los dos autos de policía afuera con sus luces encendidas durante media hora. Seguramente fueron un disuasivo para que alguien regresara a la casa. Después de que se fueron los policías, noté que uno de los autos de policía se quedó frente a mi casa durante horas. Estoy seguro de que se fueron en algún momento de la noche. No vuelvo a abrir la puerta a nadie sin anunciar. Sin embargo, porque estoy 99% seguro de que ese tipo que afirmaba vender sistemas de seguridad solo estaba observando la mejor casa para atacar. Y él y su grupo estaban haciendo llamadas falsas al 911 para que la gente abriera la puerta tarde en la noche. Fui a mis vecinos más cercanos para preguntarles si el tipo había llamado a sus puertas también. Dijeron que no, por alguna razón mi casa fue la única en esta calle que fue blanco de esto. Supongo que fui la primera casa que intentaron y parecía un blanco fácil. Allí estaba conduciendo por la ruta en México en medio de la noche. Estaba en un pequeño pueblo en Hidalgo en este punto y debía ser como la 1 AM. Me detuve para echar gasolina y comprar un refrigerio en una gasolinera. Después de eso, volví directamente a la carretera. Aunque no había ningún auto en la carretera a esta hora, especialmente no en las carreteras por las que iba, aún así obedecía el límite de velocidad porque era tarde. Estaba cansado y nunca sabes dónde podría estar escondido un policía. Iba a 1.55 en esta carretera sinuosa y de repente aparecieron esas temidas luces parpadeantes en mi espejo retrovisor. Miré en mi espejo y vi el auto detrás de mí con las luces blancas y rojas parpadeantes, así que me detuve. Pero no antes de mirar mi velocidad y confirmar que solo iba quizás 2 mph por encima del límite de velocidad. Me detuve en el costado de la carretera y también lo hizo el vehículo detrás de mí. Estaba más allá de molesto. Nunca antes me habían detenido en ese momento y siempre soy un conductor cuidadoso y prudente. Inmediatamente sentí que me estaban deteniendo ilegalmente. Cuando el oficial se acercó a mi auto, bajé la ventana y me saludó pidiendo mi licencia y registro. Traté de actuar como si conociera mis derechos y no fuera a ceder fácilmente. Así que pregunté, ¿hay alguna razón por la que me detuviste? Él dijo que lo explicaría en un minuto. Le dije que sabía que no estaba corriendo ni zigzagueando y que ninguna de mis luces traseras estaba apagada, así que no quería entregarle mi licencia si esta era una parada ilegal. Luego miré su uniforme y me pareció extraño. No estaba todo de negro con el chaleco negro que se asemejaba a un chaleco de policía, pero su chaleco no decía policía en ningún lado. Su placa tampoco decía policía. Decía, fuerza de tarea criminal. Él seguía insistiendo en mi licencia y registro y de hecho, simplemente le pregunté directamente, ¿eres un policía real? Él respondió, soy parte de la unidad encubierta. Luego me pidió mi licencia nuevamente. Le pedí su número de placa y él dijo que no tenía que dármelo. Sabía lo suficiente sobre las paradas de tráfico para saber que eso era mentira. También noté que sus luces eran solo rojas y blancas, faltando el azul. No estaba al 100% seguro de si esto podría ser un indicador de un policía falso, pero junto con todo lo demás, solo lo hacía más sospechoso. El hombre comenzó a pedirme que saliera del auto. Le dije respetuosamente que no me sentía cómodo hablando con él hasta que pudiera traer a un supervisor. Elevó el volumen de su voz y su tono se volvió más firme mientras me repetía que saliera del auto. Le respondí, no creo que seas un verdadero policía. Si lo fueras no tendrías problema en traer a tu supervisor. Subí la ventana un poco y esto no le gustó. Me gritó que abriera la puerta mientras ponía sus manos en mi ventana e intentaba desbloquear la puerta. Aparte sus manos mientras encendía el auto y lo ponía en marcha. Lo escuché gritar, detente, mientras aceleraba lejos de él. Mi corazón latía rápido y por Dios, esperaba tener razón o iba a la cárcel, pero al mismo tiempo esperaba tener razón de que este hombre estaba haciéndose pasar por policía. Mostraba lo aterrador de la situación en la que estaba. Mientras conducía a la velocidad límite, vi el auto detrás de mí con las luces encendidas acercándose rápidamente. Hice lo único que se me ocurrió y eso fue llamar al 911. Le dije a la operadora que me estaban persiguiendo a alguien que creía que era un falso policía. Dije que se negó a dar su número de placa. Su auto no estaba marcado y no tenía luces azules y su uniforme no decía policía. Después de pedir mi ubicación y más detalles sobre la situación, le dije que me estaban persiguiendo. La mujer me dijo la estación de policía más cercana a mi ubicación, que era el departamento de policía de Ciudad de México, y me pidió que fuera allí y que enviaría a un oficial para encontrarme allí. El tipo en su auto me siguió hasta la mitad de mi destino con sus luces aún encendidas, pero de repente, cuando llegamos a una intersección, apagó sus luces y giró a la derecha, alejándose de mi vista. Se había ido y con eso, me di cuenta de que mi sospecha era cierta todo el tiempo. Fui detenido por un tipo que se hacía pasar por policía. Todavía conduje hasta la comisaría de policía donde había un oficial sentado en su auto en el estacionamiento. Entré y él salió, aparentemente sabiendo que era yo a quien estaba esperando. Desde allí, le conté todos los detalles del encuentro. La cara del tipo, su auto y en qué intersección giró a la derecha. Tomó mis datos de contacto, supongo que en caso de que necesitara ser llamado para identificar al tipo. Después de unos minutos me fui. Me alegra haber confiado en mi intuición y no haber salido del auto. Solo puedo imaginar cómo habrían sido las cosas desde allí. Me llamo Alejandro y vivo en un pequeño pueblo en México. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de trabajar hasta tarde, noté que un par de autos de policía falsos me seguían lentamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza y supe que algo no estaba bien. Al acercarse a mí, los supuestos policías falsos me ordenaron detenerme y mostrarme mis documentos. A pesar de que algo en su actitud me hizo sentir inquieto, saqué mi cartera y les di mi identificación. Fue entonces cuando comenzaron a hacerme preguntas extrañas, como si intentaran confundirme y desorientarme. En ese momento, supe que estaban tratando de engañarme y que su objetivo no era otro que robarme. Mi mente estaba llena de terror mientras intentaba pensar en una forma de escapar de esa situación aterradora. La oscuridad de la noche y la soledad de la carretera solo aumentaban mi sensación de desamparo. De repente, escuché un ruido que venía del bosque cercano. Aprovechando la distracción de los falsos policías, decidí correr hacia el bosque y me adentré en la oscuridad sin mirar atrás. Mis pulmones ardían y mi corazón estaba a punto de explotar, pero sabía que mi vida dependía de llegar a un lugar seguro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré llegar a un pequeño claro en el bosque donde me escondí, temblando de miedo y agotado por la carrera. Escuchaba los sonidos de la noche a mi alrededor, esperando en silencio que los falsos policías desistieran de su búsqueda. Pasaron horas antes de que me atreviera a salir de mi escondite y regresar a casa. Desde esa noche, cada vez que escucho sirenas o veo luces de policía, un escalofrío recorre mi espalda, recordándome la terrorífica experiencia que viví y agradeciendo a la suerte por haber logrado escapar de aquellos que intentaron engañarme y robarme en aquella oscura noche en mi pueblo. Gracias por ver el video.